Porque por el sol se le dicen los bombones Mi amor, me saludos a tu hogar arquitecto Me avanza arquitecto Los chingados, eso es el moleto No, que los chingados ¡En esa cola sí me ponen! Si es que una chava que está trabajando en el palacio les doy en el tercer piso Es el edificio más aquel Cuando me abre la puerta en el elevador La vela era la autorista y le dice Señorita, qué rico huele su pelo Al segundo día mismo, ahora viene con la autorista Señorita, qué rico huele su pelo A las semanas, dice la muchacha y mamá ¿Qué hago de trabajar ahí? Todos los días cuando voy a trabajar en el palacio Me abre la puerta y dice Qué rico huele mi pelo Y por lo menos, ¿por qué te enojas? Es un filopo ¿Cómo? ¿Por qué? Porque el palacio me dice ¡El ángel! ¡Jug de la chingada! ¿Qué dice el marido de amor? Mi vida Me proclicé de la pasión de clase El marido de amor Exótico, físico, réptico, romántico, sensual Vamos a dormir Dice exótico, no gético Entonces yo, así decida, soy dada con una mano ¿Por qué? ¿Egipto? ¡Egipto! En autobús para que les saliera más tarde Dos años para llegar Cuando llega la primera casa El marido de su casa Se va a dormir la señora sentada en la brilla de la cama gordón y mirar mi amor no quiero un madre si sale la señora sola me imagino si ella se queda sola en Egipto pirámides, camellos de repente descubre a un agarre que pone un granazo en el piso le chiste la silla así de puera saca una crauna y comienza a tocar y las órdenes a hacer un día dos metros tres metros para hacer para el señor señor señor, era un mesito de puera estaba así y por la verdad ¿cuándo se puso ese pichita para el bote? si señora y me cojo la bota pero para el bote ha llegado ven desde la puerta del bote y comienza al señor se empiezan a levantar las vomitas más rápido las alas más rápido y empieza el marido vengan a levantar las vomitas y se me sale la solitaria pertenece y